La verdad que se fue todo al carajo, no sé cuál viene el tema, pero sí, sube todos los días, sube todo, sube la nata, sube el combustible, sube la mercadería, uno tiene que laburar mucho para hacer una diferencia porque si no, no se puede vivir. Eso por ahí, lo que me parece hoy, si antes laburaba 8 horas por ahí para comer y por ahí para darte algunos gustitos y tenés que laburar, yo estoy 20 horas arriba del auto, para llevarme 200 pesos en mi casa, 300, que es plata, pero bueno, no se puede, no sé, todos los días te encontrás con algo nuevo en este país, la verdad que no, está todo tan raro, no sé si en algún momento se va a poder acomodar o alguien lo va a poder acomodar. Bueno, tendrá que buscar algunos lugares para poder cargar un poquito más barato, tendrá que recorrer en la ciudad. Sí, lo que pasa es que en todo lado hay igual, no hay mucha diferencia. Por ahí donde nosotros, yo suelo siempre cargarse, es en la Shell, donde me parece que la nata es un poquito mejor y te dura un poco más, pero, viste, para llenar el tanque necesitas por lo menos 2.500, 3.000 pesos para llenar el tanque y para laburar tranquilo, y cómo hacés para llenar el tanque. No, no te da el presupuesto, no se puede, está todo tan difícil, pero tanto con eso, como con la mercadería también, vos vas a buscar precios, está bien, hay precios cuidados, pero ya precios cuidados no, ya no hay, viste, a mí me parece que ahora se tendría que, lo que a mí me parece, ¿no?, que es subir, darle un poquito de respiro a la gente, que suban un poco los sueldos y que mantengan los precios así, porque yo creo que lo que tiene el negocio o lo que tiene la estación de servicio, no van a bajar el precio para que la gente pueda respirar, lo que sí pueden hacer en el gobierno es aumentar los sueldos, pero que sigan los precios como están, porque si te suben el 50% los sueldos, pero te aumenta todos los días, el 70% o el 30%, la gente que trabaja tampoco ve una diferencia, viste, eso es lo que me parece. Bueno, usted trabaja arriba del auto varias horas, me imagino, ¿cómo va a ser ahora? Porque me imagino que también le va a pegar de lleno lo que son las subas de combustible. Y por eso te decía anteriormente, creo que esta suba nos caga a todos, a mí se me complica porque sube la nata, sube la tarifa, dentro de poco va a subir la tarifa, entonces por eso te decía, no hay un equilibrio con el tema a la economía, porque sube el combustible, sube la tarifa, y hoy un viaje, ponerle de Villa Cabello, que estamos hablando de acá 50 cuadras, al centro y los 50, 300, y a veces la gente para gastar 300 pesos preferiría tomar un colectivo, o sea, esto es para todo, para la gente que trabaja, como para nosotros que lamentablemente dependemos de la gente, si la gente tiene trabajo y puede económicamente tomarse un taxi, y nosotros podemos laburar, ahora si la gente no quiere tomar taxi, y nosotros lamentablemente nos vamos a cagar de hambre. Pero bueno, esperemos que todo se acomode, yo creo que venga que venga, lamentablemente vamos a tener que laburar igual, esperemos que el gobierno, ahora que vino, que asumió Fernández, y bueno, hagan algo por nosotros, que somos gente que tenemos que romper el culo para laburar y salir todos los días ganando el mango, y que pueda por lo menos hacer algo con la clase media baja, digamos, porque si no, se está yendo todo el carajo.